¡Suscríbete al canal! Después de escuchar tu voz, notaste que necesitas trabajar en ciertas áreas, déjame compartir contigo algunas cosas que todos podemos hacer para agregarle más dinamismo a nuestro mensaje y más energía a nuestra voz. Primero, comienza por hablar pausadamente. Respira. Tómate tu tiempo al hablar. Trata de eliminar acentos demasiado marcados que puedan distraer a tu interlocutor del verdadero mensaje. Evita hablar de una manera monótona y sin ninguna variante. Utiliza varios volúmenes y tonos para dar fuerza a tu mensaje y transmitir diferentes emociones. Juega con tu voz. Sube el volumen cuando sea necesario. Bájalo si quieres atraer la atención de tu interlocutor. O dale más velocidad si deseas agregarle un mayor dinamismo a cierta parte de tu mensaje. Recuerda que no es lo que digas, sino cómo lo digas. Por ejemplo, si dices algo como, Hoy quiero hablarles acerca de algo que seguramente será de mucho interés para ustedes. Y eso es cómo lograr el éxito. Todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado qué hacer para triunfar. Y ahora, ¿qué tal si en lugar de esto dijeras? Hoy quiero hablarles acerca de algo que seguramente será de mucho interés para ustedes. Y eso es cómo lograr el éxito. Todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado qué hacer para triunfar. ¿Ves la diferencia? Las palabras son las mismas. Lo único que cambió fue el volumen, la entonación y la velocidad de mi voz. Así que estudia tu voz y determina qué cambios puedes hacer en tu manera de hablar para darle más energía a tu mensaje. Otro punto muy importante es prestar atención a tu voz telefónica. La entonación, el volumen y la resonancia de tu voz son responsables por un 84% del impacto emocional y credibilidad de tu mensaje cuando estás hablando por teléfono y la otra persona no puede verte directamente. Después de todo, si la otra persona no puede verte, pues no tienes la oportunidad de llegarle a tu interlocutor con ese 55% de tu mensaje, que es la imagen visual o el lenguaje corporal. Entonces, la única opción que tienes para dar dinamismo y fuerza a tu mensaje es acentuar aún más los otros aspectos, como el volumen de tu voz, la velocidad, la entonación y el énfasis que pongas en las palabras. Y finalmente, otra estrategia que le agregará dinamismo a tu mensaje es algo que enfatiza Zig Ziglar en sus libros sobre ventas. Elimina todas aquellas pseudopalabras o muletillas que comúnmente obstruccionan el mensaje y le restan fuerza y energía. ¿Sabes a qué me refiero? Las muletillas más comunes son sonidos como el e, a, y un, y algunas palabras sueltas que utilizamos esporádicamente para llenar espacios en nuestro mensaje. ¿Qué sucede, por ejemplo? Escucha bien, ¿eh? Si en una presentación a un cliente dices, bueno, antes que nada, quiero decirle que este es uno de los mejores, mejor dicho, es el mejor producto que hay en el mercado. Estas muletillas que observaste no solo roban la fuerza de tu mensaje, sino que te hacen aparecer inseguro y vacilante y hasta incompetente. Como resultado de esto, el cerebro primario de tu oyente levanta la guardia y escucha con desconfianza lo que tienes que decir. El cerebro primario de tu oyente está pensando, si esta persona es vacilante y no está segura acerca de su mensaje, ¿por qué voy a estarlo yo? Así que elimina estas muletillas de tu lenguaje. Siguiendo las enseñanzas de Zig Ziglar, yo aprendí a reemplazarlas con pausas. Mira la diferencia. Si en lugar del anterior mensaje, tú dijeras algo como, bueno, antes que nada, quiero decirles que este es el mejor producto que hay en el mercado. ¿Ves la diferencia? Tú puedes pausar hasta tres o cuatro segundos en la mitad de una oración y esto no solo es perfectamente natural a tu oyente, sino que le agrega dinamismo y expectativa a lo que estás diciendo. Bueno, como te habrás dado cuenta, este cuarto punto, la energía y seguridad que proyecta tu voz, es uno de gran importancia. Pero vamos con el quinto y último elemento que nos ayudará a llegar al cerebro primario de nuestro interlocutor y, por supuesto, nos permitirá comunicar mejor nuestro mensaje. Y este punto es el involucrar a nuestro interlocutor en la conversación. Hace algunos años escuché de Bert Decker, un experto en el campo de la comunicación, lo siguiente. Los libros informan, los seres humanos comunican, y hay una gran diferencia entre estas dos acciones. Y después preguntaba, ¿qué es usted, un ser humano o un libro? Siempre que te comunicas con otro ser humano a través del lenguaje hablado, debes entender que estás haciendo mucho más que simplemente transmitir información. El comunicar es mucho más que dar órdenes a nuestros empleados, o dar instrucciones a nuestros hijos, o dejar en claro los objetivos de la empresa. El comunicar comprende la transmisión de información y convicción y entusiasmo. Cuando comunicas, estás revelando ideas, opiniones y emociones con las cuales buscas persuadir a tu oyente. Si todo lo que tú buscas es impartir información, entonces más bien envía una carta o escribe un correo electrónico. Pero si deseas cautivar a tu audiencia, utiliza tu voz, utiliza gestos, relata historias, usa metáforas, mira a tu interlocutor a los ojos, asegúrate de transmitir emoción y entusiasmo, muévete y haz cuanto sea necesario para involucrar a tu oyente en la conversación. Recuerda que el entusiasmo es contagioso. Cuando estés hablando con otras personas, haz preguntas, pide opiniones, involucra a las otras personas en la conversación. Esto no solo te permitirá aprender más de ellas, sino que te dará la oportunidad de evaluar cómo está percibiendo tu interlocutor las ideas que estás transmitiendo. Bueno, muy bien, ahora tu tarea. Escribe estas cinco estrategias que acabo de mencionar. Y para cada una de ellas, quiero que escribas dos o tres acciones que puedes comenzar a poner en práctica ya mismo que te van a permitir mejorar en dicha área. Y por las próximas semanas, presta atención a cómo estás progresando en esas áreas y cómo poco a poco te vas convirtiendo en un gran comunicador. Todos los aspectos hasta ahora presentados por el Dr. Cruz están relacionados con nuestra habilidad para compartir nuestras ideas con otras personas. Sin embargo, es importante recordar que de las 10 habilidades mencionadas en el estudio realizado por la Universidad de Brigham Young sobre aquello que los gerentes consideraban importante en el desarrollo de sus trabajos, seis de ellas estaban directamente relacionadas con nuestra habilidad para escuchar. Así que en los siguientes minutos, el Dr. Cruz compartirá con nosotros algunas ideas que nos ayudarán a hacer mejores escuchas de nuestros interlocutores. En su afán por convertirse en buenos comunicadores, muchas personas prestan atención a su manera de hablar, pero olvidan que para que exista la comunicación, alguien debe estar escuchando. Y en la mayoría de los casos, ese alguien debemos ser nosotros mismos. Te puedo asegurar que el saber escuchar hará mucho más por convertirte en un gran comunicador que algunas de las cosas que hoy seguramente tú crees que son lo más importante. Lo cierto es que en ocasiones serás el mejor comunicador del mundo solo por saber escuchar. Entonces, ahora quiero tomar unos minutos para que hablemos de uno de los artes más importantes de la comunicación, pero tristemente también uno de los menos practicados, que es el arte de saber escuchar. ¿Sabías tú que fuera de respirar, la actividad en la cual el ser humano emplea una mayor cantidad de tiempo es en escuchar? Y lo más curioso es que aquello en lo cual empleamos menos tiempo en nuestra comunicación, como es el escribir, es en lo cual hemos recibido mayor entrenamiento. Mientras que la actividad en la cual empleamos la mayor cantidad, la mayor parte de nuestro día, que es en escuchar, es en la que raramente hemos sido entrenados. Y escuchar es una habilidad y por lo tanto puede ser mejorada. Y al mejorar nuestra habilidad de escuchar, mejorará también nuestra efectividad, nuestras relaciones con los demás, nuestra productividad en el trabajo, en los estudios y en muchos otros aspectos de nuestra vida. En las relaciones de pareja, por ejemplo, se ha encontrado que una de las mayores quejas por parte de los esposos o esposas, es el hecho de que según ellos, la otra persona no escucha. También es muy común escuchar entre adolescentes cosas como, en casa no me entienden, o mis padres nunca escuchan lo que yo tengo que decir, o a nadie le interesa mi opinión. Y todos estos son gritos desesperados de personas que desean ser escuchadas. Pero el escuchar es igualmente importante en la empresa. Sin embargo, se ha encontrado que el ejecutivo promedio escucha con una efectividad de tan solo un 25%. Imagínense ustedes tratando de triunfar profesionalmente con ese porcentaje de efectividad. Es más, muchas de las personas que se quejan de su mala memoria creen que la causa de esta es una deficiencia física o una incapacidad mental. Pero en la gran mayoría de los casos, el origen de una pobre memoria radica en nuestra pobre capacidad para escuchar. Pero como dije anteriormente, el escuchar es un comportamiento aprendido. Ninguno ha nacido con esta habilidad. Todos la hemos aprendido, bien o mal, pero la hemos aprendido, y podemos continuar perfeccionándola. Todos nosotros podemos aprender unas simples reglas que, de ser aplicadas, podrán doblar nuestra efectividad al escuchar. La Universidad de Minnesota condujo una investigación para encontrar la causa de los errores cometidos por diversas empresas que eran atribuidos simplemente a los malos entendidos. Y ellos encontraron que el 59% de estos malos entendidos eran el resultado directo de escuchar pobremente, y que solo un 1% eran el resultado de faltas relacionadas con la comunicación escrita. El Dr. Robert Montgomery, comunicador internacional y experto en el arte de saber escuchar, ha identificado ciertas características comunes en las personas que no saben escuchar. El no saber escuchar se manifiesta en diversos comportamientos, inconscientes algunos de ellos, que obstruyen la comunicación efectiva. Y lo que quiero hacer en los siguientes minutos es describir algunos de estos comportamientos para que los reconozcas y busques corregirlos. Si alguno de ellos no se aplica a ti, felicitaciones. Pero si sueles ser presa fácil de este mal hábito, pues busca corregirlo. Es posible que el hacerlo no sea tarea fácil, pero solo si eres consciente de ello y buscas cambiarlo a propósito, lograrás aprender este gran arte que es pieza vital en tu camino a ser un gran comunicado. Muy bien, empecemos. El primer mal hábito de los pobres comunicadores. La primera característica de las personas que no saben escuchar es que siempre interrumpen. La próxima vez que estés conversando con alguien, quiero que veas lo común que es este mal hábito. Y si la conversación es entre dos o tres personas, ni se diga, en un par de minutos aquello parece un circo y la conversación ha perdido totalmente su rumbo. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que alguien recuerde algo de lo que se dijo cuando nadie fue capaz de terminar ninguna idea? Ahora bien, la verdad es que en ciertas ocasiones y en ciertas conversaciones sociales, es posible que el entender totalmente las ideas presentadas, pues, no sea demasiado importante. El problema es que una vez hemos adquirido este mal hábito, lo cargamos con nosotros a nuestro hogar y a nuestro trabajo, y después sale a flote en conversaciones de mayor trascendencia, a veces con consecuencias mucho más graves. Yo recuerdo específicamente el caso de un vicepresidente comercial de una empresa de telecomunicaciones que me comentaba cómo le había tocado despedir a uno de sus representantes de ventas porque sus clientes se quejaban de que él nunca los dejaba hablar. Así que la lección es muy sencilla. No interrumpas. El interrumpir es exactamente lo mismo que tomar tu mano, ponerla sobre la boca de tu interlocutor y comenzar a hablar. Imagínate por un momento haciendo esto con tu esposa o con tu jefe o con tus clientes. Pero ¿sabes qué? Juntas situaciones. Taparle la boca o interrumpir logran exactamente lo mismo. Dicen exactamente lo mismo de ti y crean exactamente los mismos sentimientos en tu interlocutor. Por supuesto que si le tapas la boca a la otra persona, pues recibirás una respuesta externa que muy seguramente refleja la manera como esa persona se siente internamente ante este agravio. Si la interrumpes, es posible que la persona no responda físicamente. Pero ¿sabes qué? El sentimiento interno, la semilla de ese agravio queda ahí dentro. Y si continúas haciéndolo con frecuencia, muy pronto recibirás esa respuesta externa. Tenlo por seguro. Es ahí cuando encuentras esposos o esposas que dicen, ya no más, me voy porque estoy cansado o estoy cansada de que nunca me escuches. Hay pocas cosas tan frustrantes y tan ofensivas a una persona que el ser abruptamente interrumpido cuando está hablando. A todos nos disgustan las personas que interrumpen. Poco a poco se vuelven impopulares, pierden sus amigos y lo peor de todo es que terminan por ser ignoradas y no ser escuchadas ellas mismas. Como dice el viejo refrán, con la vara que mides serás medido. El problema es que todos tenemos la tendencia a interrumpir. Interrumpimos la conversación cuando una idea se nos vino a la mente o cuando las palabras de nuestro interlocutor nos han recordado algo y sentimos la urgencia de compartirlo con él antes de que se nos olvide. Pero aprende a hablar cuando sea tu turno. Muérdete la lengua si es necesario, pero no interrumpas. El único momento cuando una interrupción se puede justificar es cuando necesites aclaración inmediata sobre algo que tu interlocutor haya dicho y que es posible que no salga a flote más adelante. Por ejemplo, el precio de algo, o una fecha, o otro dato estadístico, o también para asegurarte que has entendido correctamente el nombre de una persona. E inclusive, en esos casos, debes buscar suavizar la interrupción diciendo algo como, perdona que te interrumpa, ¿cómo deletrías el nombre que me acabas de mencionar? O, perdón, ¿podrías repetir esa fecha, por favor? Pero evita a toda costa interrumpir a tu interlocutor. Muy bien. El segundo mal hábito está muy relacionado al primero. Las personas que no saben escuchar con frecuencia suelen cambiar el hilo de la conversación. Ahora, si el interrumpir es ofensivo, déjenme decirles que el interrumpir y cambiar el tema es desafiante. Es un insulto a la persona con quien estás hablando. Y algunas personas hacen esto tan frecuentemente que los demás tratan de evitarlos a toda costa para evitar convertirse en sus próximas víctimas. El cambiar el tema es una manera segura de eliminar cualquier opción de mantener la comunicación viva. Si el involucrar a tu interlocutor en la conversación es una excelente manera de llegar a su cerebro primario y lograr que abra su mente a nuestras ideas, el cambiar el hilo de la conversación es una manera segura de lograr todo lo contrario. Bueno, la tercera característica de los pobres escuchas es que ellos no mantienen el contacto visual con su interlocutor. Recuerda que, como ya dijera, la mente de tu interlocutor está más preocupada por los mensajes visuales, ya sea que estés hablando o escuchando. Si evitas mirar a tu interlocutor, su cerebro seguramente concluirá que algo debes estar ocultando y que no es prudente confiar un 100% en lo que estás diciendo. Así que adquiere el hábito de mirar a la persona que te está hablando o a la persona a la cual te estás dirigiendo. El mantener el contacto visual con tu interlocutor demuestra un interés dinámico en lo que se está diciendo. No mires al piso, no mires hacia arriba, hacia los lados. Mira hacia la persona. No tienes que necesariamente mirarla a los ojos, no tiene que ser una mirada de águila, pero mantén tu mirada en dirección a la cara de tu interlocutor. Ah, y nunca cometas el peor de los insultos. Porque una cosa es mirar arriba o abajo o a los lados, pero lo peor es cuando la persona mira por encima del hombro de su interlocutor. Esto es literalmente decirle a la otra persona, quítese del frente que me está estorbando la visión. ¿Te imaginas diciéndole esto a otra persona? Yo no me lo puedo imaginar. Pero ¿saben qué? Cuando estás sentado en un restaurante y tu pareja se encuentra frente a ti hablando y tú estás mirando sobre su hombro, eso es exactamente lo que le estás diciendo. Así que aprende a mantener tu mirada en tu interlocutor. No voltees a mirar o seguir cualquier distracción que se presente a tu alrededor. Recuerda, una persona que no es capaz de mirar a los ojos despierta sospechas y falta de confianza en quien la está escuchando. Y esto bloquea totalmente la comunicación. Muy arriba en la lista de razones por las cuales se echan a perder entrevistas de trabajo o presentaciones a clientes, se encuentra la incapacidad de mantener un contacto visual que inspire confianza y seguridad y cree armonía con el interlocutor. Recuerda que como lo mencionara en el segmento anterior, las expresiones faciales y corporales influyen en tu interlocutor en más de un 50%. Y el contacto visual no solo te permitirá evaluar esas expresiones, sino que le demostrará a tu interlocutor tu nivel de interés. Como regla general, recuerda que cuando la mirada está en otro lugar, la mente está en otro lugar. ¿Quieres dejarle saber a tu interlocutor que estás con él? Mírale mientras le escuchas o le hablas. Muy bien. El cuarto mal hábito. Muy común entre quienes no saben escuchar es este mal hábito y es el sacar conclusiones apresuradas. Generalmente, las personas que caen en este mal hábito lo hacen porque están más interesadas en lo que van a decir cuando sea su turno que en lo que su interlocutor está diciendo. Así que, asegúrate de no estar pensando en lo que vas a responder mientras él habla. Por el contrario, muéstrate verdaderamente interesado en lo que se está diciendo. Hay personas que llevan este mal hábito a su máxima expresión. Ellas no solo interrumpen a su interlocutor, sino que tratan de terminar la idea de la persona que estaba hablando, lo cual nunca puede tener resultados positivos. Porque por un lado, corres el riesgo de arribar a la conclusión incorrecta. O si la conclusión es correcta, la otra persona puede sentir como que la despojaste de su idea y le robaste el crédito por la misma, lo cual crea resentimiento en ella. Así que evita esto a toda costa. Ahora, esto no quiere decir que no puedas ir formándote una idea de para dónde va la conversación. Porque si tu conclusión resulta ser la verdadera, esto quiere decir que estabas en lo cierto. Si no es la correcta, pues ahora tendrás otro punto de vista y podrás establecer comparaciones entre los dos. Bueno, vamos a la quinta característica de quien no sabe escuchar. Y esta es una de las más comunes. Enciclopédicamente, el escuchar se define como el prestar atención, el oír. Pero el escuchar es mucho más que eso. Según el Dr. Montgomery, el escuchar es el lograr ponerte en la situación de la otra persona y ver las cosas desde su punto de vista. Los mejores comunicadores se escuchan con empatía. Ellos se han puesto en los zapatos de su interlocutor. No obstante, tristemente, el ver las cosas desde el punto de vista de nuestro interlocutor no es algo que suele suceder muy a menudo. ¿Cuál es la razón? Que nosotros no hemos sido deliberadamente entrenados para hacerlo. No nos concentramos en el punto de vista de la otra persona y por esta razón nunca llegamos a entenderlo a ciencia cierta. Esto sin contar con que en la mayoría de los casos nuestro ego se encuentra de por medio. Y como estamos más interesados en nuestras propias ideas y puntos de vista, pues ni tan siquiera oímos lo que se está diciendo. Otra causa de la falta de atención es que solemos caer víctimas de todo tipo de distracciones internas o externas que no nos permiten escuchar atentamente. Toma disciplina el evitar las distracciones físicas y mentales, pero puede hacerse. Debemos prestar atención y evaluar todos los aspectos de lo que se está diciendo y de qué manera se está diciendo. También debemos evaluar la expresión corporal, los gestos y la postura, ya que es la combinación de estas dos observaciones las que nos proporcionará el verdadero significado del mensaje que se está transmitiendo y que eventualmente nos permitirán formarnos nuestra propia opinión al respecto. Muchas veces, el mensaje hablado puede expresar una idea y la expresión corporal puede estar diciendo otra cosa. Y si no estamos prestando atención, se nos puede escapar la parte más importante y significativa de lo que se está diciendo. El escuchar con los ojos es de gran valor porque nos ayuda a evaluar el mensaje en su totalidad. Ahora bien, pese a que la expresión corporal dice mucho, es importante saber interpretar su significado para evitar arribar a la conclusión incorrecta. No podemos basar nuestra conclusión en un gesto simplemente si nuestro interlocutor tiene su mano en la quijada. Esto no necesariamente quiere decir que él esté dudoso acerca de lo que estamos diciendo. Este gesto puede significar muchas otras cosas o puede no significar nada. El prestar atención no se trata de encontrar significado en el más intrascendente de los gestos y movimientos. Yo he visto personas que están tan preocupadas por no perder ningún detalle del lenguaje corporal y de los gestos de la otra persona que no están escuchando lo que la persona está diciendo. Entonces, escucha y presta atención a lo que tu interlocutor esté diciendo, pero presta igual atención a los demás aspectos de su mensaje. Escucha con especial atención el énfasis que coloca en sus palabras. El significado de una oración cambia totalmente dependiendo del énfasis que coloquemos en cada una de las palabras. El énfasis es muy importante porque refleja el nivel emocional de la persona con respecto a lo que está diciendo. Por ejemplo, la siguiente oración puede tener cinco significados distintos dependiendo de la palabra en la cual se haga énfasis. Yo puedo decir, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. Y eso quiere decir una cosa. Pero otra cosa muy distinta es decir, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. En otras palabras, yo pude haberlo pensado, yo lo sospechaba, pero yo nunca lo dije. O también puedo decir, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. Lo cual cambia totalmente el significado de la oración, a pesar de que las palabras y el orden en que se encuentran sea el mismo. ¿Sí ven? Ahora, si yo digo, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero, pues ahora estoy dando a entender que lo que yo dije es que a lo mejor él lo había tomado prestado o había olvidado ponerlo de vuelta, pero el hecho era que el dinero no estaba. Y finalmente, si cambio una vez más la palabra en la cual hago énfasis y digo, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. Ahora lo que estoy insinuando es que yo dije que él a lo mejor se había robado otras cosas, pero yo del dinero nunca hablé. ¿Ves? ¿Ves cómo el cambiarle el énfasis a una sola palabra puede cambiar totalmente el significado de lo dicho? Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Pues si no estamos prestando atención, es posible que algo tan pequeño, pero tan significativo como el énfasis en una palabra se nos escape y con ello se nos escape el verdadero significado del mensaje y esto puede producir confusión, malos entendidos y por supuesto, mala comunicación. Pero bien, la sexta característica de quien no sabe escuchar es que no responde a lo que está escuchando. Pocas cosas son tan frustrantes como estar hablándole a una persona que no da señales de estar escuchando. Algunas personas ni siquiera dan señales de vida. Seguramente habrás escuchado la expresión el hablar con esta persona es como estar hablándole a la pared y es que es frustrante puesto que denota falta de interés. ¿Quieres ser un buen escucha? Responde. Sé un escucha responsivo tanto con tu postura como con tus comentarios. Déjale saber a tu interlocutor tu interés en lo que está diciendo. Haz preguntas. El preguntar no solo aclara las opiniones expresadas y nos permite ver las cosas desde el punto de vista de nuestro interlocutor sino que mantiene la conversación dinámica y el ambiente abierto a un mejor intercambio de ideas. Ojo, pero ten cuidado que el hacer preguntas no se convierte en un interrogatorio. Muchas personas, particularmente si no las conocemos muy bien, son reacias a dar cualquier clase de información acerca de ellas mismas. una buena manera de lograr que ellas se abran hacia nosotros es la de dar cierta información sobre nosotros mismos primero y entonces sí preguntar algo acerca de ellos. Entonces, recuerda, responde a lo que estás escuchando. Finalmente, el séptimo mal hábito de los pobres escuchas es que generalmente son impacientes y de temperamento volátil. ¿Alguna vez te has encontrado en la incómoda posición de estar hablando con alguien que está constantemente mirando su reloj? ¿O quien es obvio que mentalmente se encuentra en otro lado? No sólo esto es una muestra de imprudencia para con los demás, sino que denota falta de interés en lo que se está diciendo. El caso extremo es la persona que con palabras o gestos o expresiones corporales apura a quien tiene la palabra. Y algunas personas pueden arguir que en ocasiones en que tenemos prisa pues no podemos darnos el lujo de ser demasiado pacientes. Sin embargo, una mejor opción es que si no vamos a tener el tiempo suficiente para escuchar a cierta persona, dejémosle saber que contamos sólo con unos minutos o aplacemos la conversación o reunión para otra oportunidad. Alguna vez escuché que uno puede ganar más amigos en dos meses mostrando interés en los demás que los que puede ganar en dos años tratando que los demás muestren interés en nosotros. Y estas personas que suelen ser impacientes también tienden a dejar que sus emociones los controlen cuando se están comunicando. Cuando otra persona se encuentra hablando especialmente acerca de ciertos temas como la política, la religión o los valores personales, pues no es de extrañar que algunas de sus opiniones y sus ideas sean contrarias a las nuestras. Un gran comunicador aprende a tener en cuenta las emociones de los demás y mantener una perspectiva clara de lo verdaderamente importante. Por ejemplo, si mi esposa y yo diferimos en nuestras apreciaciones políticas, yo no voy a permitir que estas diferencias se interpongan en nuestra relación como pareja. así que en una discusión sobre este tema mantendré mis emociones bajo control, defenderé mi posición por supuesto, pero mantendré siempre presente que más importante que mi punto de vista político es mi relación con ella. Y si tú quieres tener buenas relaciones con las demás personas, pues te aconsejo que aprendas a hacer lo mismo. El interés en los demás, el tacto, la empatía y la diplomacia logran más que una acalorada polémica. Bueno, ahí las tienes, las características y los malos hábitos de las personas que no saben escuchar. ¿Quieres saber cuáles posees? Pues aquí va una de las tareas más difíciles que te he dado hasta ahora. Pídele a un par de personas que te evalúen en cada una de ellas. Te sugiero que una de ellas sea tu pareja o uno de tus hijos o un buen compañero de trabajo o un amigo. Pregúntales qué tan bueno eres escuchando y si eres una persona con quien es fácil hablar y si descubres que debes cambiar algo, pues manos a la obra. Una de las ideas más revolucionarias en el campo de la comunicación es la programación neurolingüística. Richard Bantler y John Grinder, los descubridores de la programación neurolingüística o PNL, encontraron que existen tres modos o mapas mentales mediante los cuales las personas perciben e interpretan el mundo que los rodea. El modo o mapa visual, el auditivo y el sinestético. ellos descubrieron que las personas visuales ven el mundo, las auditivas lo oyen y las inestéticas lo sienten. A continuación, el Dr. Cruz nos explicará cómo hacer uso de este nuevo campo de la comunicación para darle fuerza a nuestro estilo comunicativo. En los últimos diez años ha habido una explosión en la producción de libros acerca de los diferentes usos y utilidades de las ideas expuestas en el campo de la programación neurolingüística y aunque vale la pena aclarar que algunas de estas obras llegan incluso a otorgarle toda clase de poderes sobrenaturales, lo cierto es que el mismo nombre explica lo que en realidad esta ciencia es y nos ayuda a separar el mito de la realidad. La palabra programación, por ejemplo, tomada del campo de la informática sugiere que nuestros pensamientos, nuestros hábitos y nuestras emociones no son más que simples programas de software mental que programan, valga la redundancia, el disco duro de nuestra mente subconsciente. El término neuro, en neurolingüística, se refiere a nuestro sistema nervioso, a nuestros circuitos mentales, a nuestra mente consciente y subconsciente y a nuestros cinco sentidos. En otras palabras, se refiere al ensamblaje, a través del cual ocurrirá dicha programación. Y finalmente, el término lingüística, obviamente, hace referencia a tres ideas específicas. Primero, a nuestra habilidad para utilizar el lenguaje, las palabras y nuestro diálogo interno para programar y reprogramar nuestra mente. Segundo, hace referencia a cómo las palabras y frases específicas que utilizan otras personas reflejan sus mapas mentales. y finalmente, se refiere también al lenguaje silencioso de las posturas, de los gestos y la expresión corporal, que fue precisamente lo que vimos en la sección anterior. Y cómo este lenguaje visual refleja nuestro modo de pensar y nuestras creencias. Así que, como ven, no hay nada de místico o sobrenatural acerca de esta ciencia. Entonces, empecemos por decir que todos nosotros utilizamos uno de estos mapas mentales descritos por la PNL. Todos utilizamos uno de estos sistemas como medio para organizar e interpretar los diferentes estímulos que recibimos del mundo exterior. Y aunque la verdad es que seguramente todos utilizamos los tres sistemas, generalmente favorecemos uno de ellos sobre los demás. La persona visual, por ejemplo, prefiere ver las cosas. Cuando tú le describes algo, ella trata de visualizar lo que le estés describiendo. Ella piensa formando imágenes en su mente. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar este conocimiento a convertirnos en grandes comunicadores? Si sabemos cuál es el mapa mental que prefiere utilizar determinada persona para interpretar el mundo exterior, pues tendremos una herramienta muy útil para saber la mejor manera de comunicarnos con ella. así que imagínate poseer la habilidad de descubrir cuál es el sistema de pensamiento preferido por nuestro interlocutor y poder hablarle en su lenguaje preferido, por así decirlo. ¿Crees que esto haría una diferencia en tu capacidad de ser más persuasivo? ¿O te ayudaría a ser un mejor negociador? ¡Claro que sí! Esta puede ser la diferencia entre una carrera productiva llena de logros y satisfacciones o una llena de tropiezos y desencantos. Una vez un vendedor me comentaba cómo en cierta ocasión había gastado horas enteras hablándole a su cliente de un nuevo producto que iba a llegar muy pronto a su almacén. Y este joven le mencionaba lo mejor que podía todos los beneficios del producto y los increíbles resultados experimentados por otros clientes, todo sin lograr que su cliente mostrara el más mínimo entusiasmo. Y me contaba esta persona que estaba a punto de renunciar a la idea de venderle algo a este cliente, hasta que por pura casualidad encontró en el fondo de su maletín una hoja que mostraba una fotografía del producto. No era la mejor foto del producto y la hoja estaba hasta un poco arrugada, pero para sorpresa suya esa imagen logró en unos pocos segundos lo que él había sido incapaz de hacer en una hora. Obviamente este cliente era una persona visual mientras que nuestro novato vendedor había estado utilizando un esquema puramente auditivo durante su presentación. De acuerdo a Richard Bandler aproximadamente un 35% de las personas son visuales. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas comprenden algo mucho mejor si pueden verlo. ¿Cómo puedes saber si tu interlocutor piensa visualmente? Las personas visuales transforman en imágenes todo aquello que tú les comuniques. Si discutes una idea en términos visuales con palabras pintorescas y descriptivas ellas seguramente sonreirán le brillarán los ojos como una muestra de que están comprendiendo y captando perfectamente todo lo que les estás diciendo. Las palabras que las personas visuales utilizan te pueden dar la primera clave para reconocerlos. Ellos utilizan expresiones como me encantaría que me mostraras el producto o esa me parece una idea brillante o ya lo puedo visualizar o ya tengo una idea clara de lo que me quieres decir. Todos esos términos mostrar brillante claro visualizar se refieren al sentido de la vista que es el que ellos favorecen. ¿Cuál es la manera más efectiva de hablarle a las personas visuales? Cuando ellas oyen expresiones como le voy a mostrar o quiero que visualice o mírelo desde esta perspectiva o cuando utilizas palabras visuales como brillante imagen luz o visión pues ellos te comprenderán más rápidamente porque no necesitan tomarse el tiempo extra para traducir en imágenes aquello que tú les estás comunicando. En otras palabras tú estarás literalmente hablando su lenguaje. De esta manera estarás comunicándote con ellas en su modo preferido. Ganarás tiempo llegarás más fácil a su cerebro primario y podrás así crear una atmósfera más favorable para la comunicación y el intercambio de ideas. Además de utilizar palabras visuales será mucho más fácil comunicar tus ideas a las personas visuales si tienes a mano folletos gráficos e imágenes cuando les estés presentando una idea específica. Cualquier concepto será comprendido con mayor rapidez si puedes mostrar un cuadro o un folleto al tiempo que hablas. Ah, no olvides utilizar las manos cuando hablas con los visuales. Dibuja imágenes en el aire tan increíble como pueda sonar. Ellas podrán verlas sin ningún problema. Obviamente en una situación real ocurren muchas acciones y naturalmente en un comienzo es posible que estés más preocupado acerca de cómo presentarte a ti mismo que en tratar de adivinar qué clase de mapa mental estará utilizando tu interlocutor. Sin embargo, si prestas atención, en poco tiempo aprenderás a identificar el mapa mental de tus interlocutores. Bueno, ahora hablemos de la persona auditiva. Bueno, ahora hablemos de la persona auditiva. La persona auditiva escucha lo que sucede a su alrededor y diseña sus respuestas basándose en aquello que escucha más que en aquello que ve. Las personas cuyo mapa mental es fundamentalmente auditivo constituyen aproximadamente el 25% de la población. Los auditivos prestan mucha atención a la manera como las demás personas dicen las cosas. Generalmente ellos obtienen mucha más información de la manera como tú digas algo del tono de tu voz o de tu entonación que de lo que tú estés diciendo. Ellos suelen utilizar expresiones como no emplee ese tono de voz conmigo por favor o hasta el momento todo lo que he escuchado es estática y ruido pero nada de sustancia o eso me suena bastante bien o creo que por fin me ha sonado la campana o cuénteme algo más al respecto o me gustaría escuchar la opinión de otras personas. Todas estas palabras estática ruido sonar contar escuchar son palabras asociadas con el sentido del oído. Entonces ¿cómo reconocer a la persona auditiva? Fuera de las palabras que utilizan a los auditivos les encanta el teléfono muchos al punto de preferir hacer negocios a través del teléfono que en persona. Los auditivos responden más directamente a los sonidos que las personas que utilizan otros modos de pensamiento. A menudo los auditivos piensan en voz alta les gusta hablar consigo mismo ya que al escuchar sus propias ideas las clarifican aún más. Los auditivos hablan de manera distinta a los visuales. Ellos prestan más atención al tono y volumen de su voz y se toman su tiempo para decir las cosas. Los visuales por su parte prestan poca atención a su manera de hablar ya que están ocupados formando imágenes y enfocándose en ellas al punto de que en ocasiones hablan demasiado rápido sin pausas y tienden a subir el tono de la voz. ¿Cómo comunicarse con las personas auditivas? Dales la oportunidad de escucharse a sí mismas. Los auditivos más que cualquier otra persona pueden literalmente venderse ellos mismos en la idea o el producto que les estés presentando si tú tan solo les das la oportunidad. Utiliza frases como ¿Suena todo bien hasta el momento? o ¿Quiere escuchar un par de ideas más? Recuerda siempre resaltar cualquier característica auditiva de tu idea o tu producto. Una persona auditiva que se encuentre comprando un automóvil por ejemplo puede tomar la decisión de hacerlo basado en la calidad del sonido de la radio o en lo silencioso que es el motor más que basado en el color o el precio o la marca del auto. Bueno ya hemos hablado de las personas visuales y de las que prefieren un mapa mental auditivo. Finalmente encontramos a las personas sinestéticas. Ellas actúan dejándose guiar por lo que sienten por las sensaciones que experimentan y hacen juicios rápidos de si alguien les gusta o les disgusta. Ellos constituyen hasta un 40% de la población. Las personas sinestéticas obtienen su información a través del tacto de las emociones. Ellas comúnmente basan sus decisiones en sus instintos en sus intuiciones. Es común escucharlos a ellos utilizando expresiones como necesitamos poner los pies sobre la tierra y hablar de hechos reales o no me siento totalmente seguro acerca de esto o cómo te afecta esta decisión o déjame darte una mano con ese asunto o mi impresión al respecto es la siguiente. Todas esas palabras las palabras tocar sentir tocar tierra afectar dar una mano o impresión denotan el gran efecto que las emociones y el tacto juegan en sus decisiones. Es más al momento de tomar decisiones toman largas pausas para poder captar a plenitud sus sentimientos a este respecto. Si deseas comunicarte de manera efectiva con un sinestético debes apelar a sus sentimientos. Pregúntale cómo se siente con lo que le has dicho o cuáles son sus impresiones. Si le estás ofreciendo un producto dale muchas oportunidades de tocarlo y experimentarlo permítele que perciba su textura. Si puedes demostrar lo que dices con una acción física de algún tipo o un gesto o un contacto personal conseguirás captar la atención de la persona sinestética. Pero bien ¿qué hacer en casos como el mío cuando estás realizando una presentación frente a un grupo de diez o mil o diez mil personas y donde es imposible descubrir el modo de pensar de cada una de ellas? Es aquí cuando debemos utilizar nuestra creatividad imaginación y comunicación para cautivar la atención de cada una de las personas. En mi caso por ejemplo siempre trato de utilizar palabras que dibujen imágenes que las personas visuales puedan apreciar. También busco acariciar los oídos de las personas auditivas con historias con metáforas y un variado juego de volúmenes y tonalidades en mi voz. Y los sinestéticos encuentran fabulosos todos los ejercicios y la participación física que generalmente realizo en todas mis presentaciones. De esta manera tengo la plena seguridad que todas y cada una de las personas que se encuentran en la audiencia captan la esencia del mensaje. Recuerda que como ya lo mencionaba en varias ocasiones a lo largo de este programa el mensaje en sí no contribuirá en más que un 7% a lo que tu interlocutor capte de tu presentación. El otro 93% de lo que él o ella captará depende de la manera en que tú transmitas el mensaje. Así que tu tarea para los próximos días es aprender a identificar el modo de pensar de las personas con las cuales estés hablando y basado en lo que acabamos de ver utiliza aquellas estrategias que te permitan comunicarte mejor con ellas y verás como tu efectividad como comunicador aumentará espectacularmente. Pero relájate no te concentres tanto al hacerlo que no escuches lo que están diciendo. Ah y a propósito este conocimiento lo puedes aplicar tanto en tu trabajo como en tu familia. Si buscas resolver un problema con tu pareja por ejemplo y ella es visual pues ayúdala a visualizar cómo serán las cosas una vez el problema esté resuelto. Si tu pareja es auditiva le puedes hablar más pero también es importante dejarla hablar. Recuerda que las personas auditivas encuentran importante escucharse a sí mismas y ser escuchadas. Si tu pareja es inestética busca una cercanía física con ella. Tómala de la mano mientras le hablas pregúntale mucho acerca de sus sentimientos. Todo esto le ayudará a ella a procesar mejor la información. Bueno ya el Dr. Cruz ha hablado de la comunicación verbal vocal y visual y de cómo penetrar el cerebro primario de nuestros oyentes. Hemos visto varias estrategias que nos permitirán agregar dinamismo y persuasión a nuestras presentaciones. No sólo hemos aprendido algunas técnicas para mejorar el uso de nuestra voz sino que hemos aprendido también cómo mejorar el arte de escuchar. Y finalmente hemos visto algunos aspectos prácticos de la programación neurolingüística y de cómo ellos nos pueden ayudar a comunicarnos mejor con nuestros interlocutores. En los siguientes minutos el Dr. Cruz nos dirá cuál es el siguiente paso para convertirnos en grandes comunicadores. Muy bien y ahora viene la pregunta del millón lo que todos ustedes se deben estar preguntando y eso es todo este conocimiento y estrategias y pasos que hemos visto van a ser de nosotros los grandes comunicadores que queremos ser o por lo menos nos van a permitir comunicarnos en público con fuerza y entusiasmo y efectividad y la respuesta es por supuesto que no toda esta información no va a hacer de ti un mejor comunicador de la misma manera que una persona que no sabe nadar no se va a convertir en un gran nadador por el simple hecho de haber leído el mejor libro de natación si quieres ser un gran nadador tarde o temprano vas a tener que saltar a la piscina así es tarde o temprano deberás saltar al agua y mojarte y lo mismo sucede aquí por esta razón es que te he pedido a lo largo de todo el programa que realice ciertos ejercicios y dinámicas que te ayuden a interiorizar los conceptos presentados sé que ya lo dije pero lo voy a volver a repetir de todas maneras como con cualquier otra habilidad que quieras desarrollar el secreto para convertirte en un gran comunicador es práctica 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 y es posible que esta práctica exija de ti ciertas cosas que hasta ahora no habían sido parte de tu personalidad pero sabes que tu personalidad puede cambiar a los 25 años de edad yo era una de las personas más introvertidas que te puedas imaginar esa era mi personalidad a los 35 años me encontraba realizando una presentación ante 17 mil personas con traducción simultánea 7 idiomas así que yo sé por qué te estoy diciendo que tú puedes cambiar y tienes que estar dispuesto a cambiar ciertos aspectos de tu personalidad porque si estás en el campo de las ventas por ejemplo debes saber que el paso más crítico en construir una gran profesión en el campo de las ventas es precisamente el desarrollar confianza con tus clientes y esta confianza es el resultado directo de tu personalidad y tu estilo comunicativo tienes por ejemplo que aprender a armonizar tu estilo comunicativo con el de tu cliente y eso no quiere decir que debas convertirte en alguien distinto lo que eso quiere decir es que si por ejemplo tú eres el tipo de persona extrovertida que habla en voz alta y que no encuentra ningún problema en ponerle el brazo sobre el hombro a su cliente pues seguramente encontrarás grandes ventajas al interactuar con aquellos clientes cuya personalidad sea igualmente abierta y extrovertida no obstante es muy probable que este estilo no caiga muy bien con una persona tímida de voz baja y de pocas palabras por esta razón debes buscar evitar un choque de estilos comunicativos que obviamente te colocarían a ti y a tu cliente en bandos opuestos no importa el grado de profesionalismo que poseas como vendedor o que estés ofreciendo el mejor producto o servicio lo cierto es que todos nosotros siempre preferiremos hacer negocios con aquellas personas con las cuales nos sintamos a gusto con las cuales nos sintamos compenetrados o simplemente con quienes hayamos logrado desarrollar una buena relación cuando establecemos esta conexión con nuestros clientes creamos una sensación de confianza que es la que permite que nuestro mensaje llegue con facilidad a la mente de nuestro cliente y seguramente si alguien le preguntara a tu cliente por qué ha escogido hacer negocios contigo él respondería que la razón es porque tú tienes convicción por tus ideas y carisma para lo que haces y ese carisma al cual tu cliente se estaría refiriendo no es más que el resultado de poner en práctica todos estos principios de los cuales hemos venido hablando a lo largo del programa así que toma estos principios y ponlos en práctica desde hoy mismo utilízalos para construir una gran carrera en el campo de las ventas o para mejorar tu comunicación y tu relación con tu pareja y con tus hijos permite que estos conceptos te ayuden a incrementar tu efectividad como líder de tu equipo de trabajo o que simplemente te ayuden a comandar la atención de los demás la próxima vez que estés contando una anécdota en una reunión recuerda que la base de las relaciones humanas es la comunicación y que ellas tienen éxito o fracasan como resultado directo de nuestra capacidad para comunicar nuestras ideas nuestros sentimientos y nuestras emociones escucha estas cintas hasta que sientas que has interiorizado estos principios y si lo haces te aseguro que muy pronto tú y yo nos veremos en la cumbre del éxito de la cumbre de la cumbre de la cumbre de la cumbre